Las autoridades departamentales se mostraron preocupadas por el regreso de los secuestros en la autopista Medellín-Bogotá. El caso más reciente se presentó la noche de ayer, donde tres personas fueron raptadas, al parecer, por disidentes de las FARC en el kilómetro 84, a la altura del restaurante El Palacio de los Fríjoles. Ya nos dirigíamos hacia Bogotá como a las 6 y 30 de la tarde. Entramos, pedimos la cena y en ese momento fuimos intervenidos por cuatro hombres armados que nos sacaron del lugar y nos subieron a la camioneta y nos llevaron por un camino trochudo, como a hora y media más o menos del lugar donde nos raptaron. Tras el aviso de la ciudadanía y la reacción de las autoridades, las personas fueron dejadas en libertad. Realmente es fundamental los cierres y el acompañamiento articulado que se hace con toda la fuerza pública y nuestras autoridades, tanto departamentales, municipales y nuestra Fiscalía General de la Nación. Según precisaron las autoridades, uno de los presuntos secuestradores fue capturado en la operación. La familia, que tiene como actividad comercial una empresa transportadora, precisó que nunca habían recibido amenazas.